Sobre la piscina quiero decir que ya se encuentra operativo en cuanto a las pinturas, todas esas cositas, ya está operativo. Bueno, como hoy día lunes, martes, perdón, de la semana pasada, entregué al señor presidente, señor Monteverde, Jorge Monteverde, la piscina que ya le dije que ya estaba operativa y dejaba eso ya en sus manos. En la cual lo aceptó normalmente y, bueno, cualquier cosita yo creo que ya el señor Monteverde le dará a conocer. ¿Qué es lo que se ha podido conversar previo a algún acuerdo que ya tome, obviamente, la cabeza, en este caso el presidente? Claro, yo le recomendé, ¿no? Como socio, como amigo que ya podía ver, por ejemplo, alguien que se encargue del boletaje, de un salvataje también, una persona salvataje, de otra persona que vigile ahí cualquier cosita que pueda haber, ¿no? Dentro de la piscina. Quiere decir que se cree una comisión que trabaje, básicamente, en ese rubro, ¿no? Mi referente a esto, bueno, para mí ha sido una sorpresa porque desconocía que para que se desarrolle el, digamos, el uso de la piscina, hay un reglamento, estatuto de la asociación de jubilados, en la cual dice de que se nombre, se haga una asamblea pública de socios, ¿no? Y de ahí se nombre una comisión para que se encargue de la piscina, de los boletajes, todas las cositas, ¿no? Claro, bueno, particularmente considero que es acertada esa posición porque en el caso suceda algún imprevisto, ¿a quién se le hace responsable? Por eso debería conformarse una comisión, un equipo de trabajo, ¿no? Que indique, pues, qué es lo que está sucediendo, cuáles son las acciones que están tomando, en fin. Sí, claro, por supuesto que sería bastante importante. Pero yo pienso que de repente en estos días de esta semana se haga la asamblea de socios. ¿No hay una fecha definida todavía? Todavía, no tengo conocimiento, ¿para qué? Eso ya, digamos, está en manos del presidente de la asociación, señor Jorge Montenegro. Y no sé, este, no sé si lo hará cualquiera de estos días de la semana porque posiblemente el señor Monteverde en estos días ya haga la asamblea de socios y se nombre la comisión, pues, ¿no? ¿Participará usted de ella en el caso los mismos socios le brinden a usted la confianza? ¿Aceptaría? Bueno, depende si la asamblea lo desea, gustosamente lo aceptaría, sí, ¿por qué no?